Cuando el reloj marca la una, goces que siempre salen de la tumba Cuando el reloj marca las 10, los esqueletos mueren los pies Cuando el reloj marca las 10, los esqueletos mueren los pies Cuando el reloj marca las 10, los esqueletos mueren los pies Cuando el reloj marca las 10, los esqueletos mueren los pies Cuando el reloj marca las 10, los esqueletos mueren los pies Cuando el reloj marca las 10, los esqueletos mueren los pies Cuando el reloj marca las 10, los esqueletos mueren los pies Cuando el reloj marca las 10, los esqueletos mueren los pies Cuando el reloj marca las 10, los esqueletos mueren los pies Cuando el reloj marca las 10, los esqueletos mueren los pies Cuando el reloj marca las 10, los esqueletos mueren los pies Cuando el reloj marca las 10, los esqueletos mueren los pies Cuando el reloj marca las 10, los esqueletos mueren los pies Más de Perú, marca las pies, los esqueletos, yeah, yeah, yeah Más de Perú, marca las pies, los esqueletos, yeah, yeah